Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Frente a esta situación, el general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia, ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Hay mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo dio las calles a luchar, por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, o en una educación de mierda, donde solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades. Son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está revelando, y lo mejor que encontró a ser nuestro presidente Sebastián Piñera, fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares, que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está revelando, está sufriendo, está sufriendo, al fin se reveló, estuvimos callados por tanto tiempo. Y la mierda sigue en nuestro país, tenemos una constitución creada en dictadura, y estamos con un tiempo de dictadura, porque los militares nos asustan. Pero el miedo se va a convertir en rabia, y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestra casa, vamos a salir, a quemar todo, a dejarla cagar en todas las caídas, para que sepan que tenemos rabia, y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera, y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotras, ni nosotras, ni nosotras. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Estoy con el pueblo, no con el pueblo.